Hola, bienvenidos de nuevo al Rincón de Shinji. En esta ocasión voy a hablar sobre el juego Hearthstone Y qué es y cómo se juega Antes que nada, para poder jugar este juego es totalmente gratis Si se le quiere invertir dinero es para acelerar un poco más la obtención de las cartas Es un juego de cartas basado en los juegos de Warcraft y World of Warcraft Antes de jugar es necesario crearse una cuenta en Blizzard En Battle.net y descargar la aplicación que es Blizzard Una vez teniendo esto instalado se instala lo que es Hearthstone Esta es la aplicación Donde te muestra todos los juegos que tiene Blizzard en este momento Que es World of Warcraft, Diablo 3, Hearthstone, Hero of the Storm, Starcraft 2 y Overwatch Los juegos gratis de aquí son Heroes of the Storm y Hearthstone Los demás tienes que comprar el juego y en el caso de World of Warcraft tienes que pagar una mensualidad Bueno, vamos a abrirlo Bueno, les mencionaba que es totalmente gratis Y si tú quieres Acelerar un poco puedes comprar sobres En los sobres y en las cartas Bueno, misiones Bueno, vamos a hablar un poco Sobre lo que es el juego El juego en sí se trata De que tú eres un invocador Que tiene una clase en específico E invocas criaturas Así como estás aventando Hechizos, magias Este, otras cosas Para poder derrotar a tu enemigo Como lo derrotas tienes que quitarle Todo a su vida Este, comúnmente la vida es de 30 Entonces tú tienes 30 vidas Él tiene 30 vidas Tus esbirros O las criaturas que tú invocas Tienen cierto ataque Y si Cada criatura que le pega Pues le vas bajando vida, ¿no? También pueden curarse Pueden ponerse armadura Y pueden hacer otras cosas Las nueve clases que ahorita están disponibles Es el mago Chamán Druida Paladín Este, brujo Cazador Guerrero Pícaro Y sacerdote Yo tengo el juego ahorita en inglés Porque me gusta más Y además En otro idioma Luego tienen problemas de traducción En esta expansión Una de las cartas Tiene un problema de traducción No sé si ya lo arreglaron En mi celular Que también se puede jugar Tanto en Android Como En este En iOS También se puede Se puede jugar También está disponible el juego Bueno Como pueden ver Aquí Unas barras Ver Este Moradas Significa que Que todas mis clases Todavía no llegan a su máximo nivel El máximo nivel Es 60 Por ejemplo Warrior Mage Y Warlock Ya los tengo en nivel 60 Los demás Los tengo todavía En 50 y tantos Pícaro Cuasi no ha jugado con él Y es nivel 37 Cuando uno inicia a jugar esto Todos tus personajes Son nivel 1 Entonces tú vas jugando Por ejemplo En entrenamiento Y de repente Empiezas a jugar Jugador contra jugador Y empiezas a subir tu nivel Entonces Este Ahorita vamos a hablar Sobre las cartas Que te dan Necesitas llegar A nivel 20 Para obtener Todas las cartas Básicas De cada personaje Bueno Aquí pueden ver Algunos números Que es Total ganadas en arena Y jugar en Este Soy nivel 15 ahorita Y he ganado 2801 Y pues tengo Mi cofre nivel 15 Cada Minis temporadas De un mes Es decir En un mes Tú puedes subir tu rank Y ganar mejores cosas Tener un cofre Donde te dan Cosas como Oro Polvos Sobres Y cartas Ahorita voy a hablar Un poco más De estas cosas Para poder Comprar Más cartas Sin necesidad De invertir Dinero Se obtiene Oro El oro Se puede obtener Tanto en Arenas Como En este Juegos ranqueados Mensualmente Te dan un cofre Como en misiones Diarias Diariamente Te dan una misión Esa misión Te pone Ciertos Objetivos Que tienes que cumplir Por ejemplo En este caso Yo tengo una misión De 60 Donde tengo que ganar 5 veces Con un paladín O un warrior O guerrero Y llevo 3 de 5 Es decir Me falta Ganar 2 Y también tengo Otra misión Que se llama Warrior victory Que es ganar 3 veces Con Este guerrero Ya llevo 2 de 3 Entonces Yo tengo la ventaja Ahorita que Si yo Sigo jugando con guerrero Completo las 2 Al mismo tiempo Bueno Este Aquí en el menú Podemos encontrar Varias cosas Tenemos Jugar Que es donde puedes jugar Jugador contra jugador Aventura Que es donde juegas solo Modo aventura O modo historia La arena Y lo que es la taberna Si De este lado Tenemos para abrir O sobres Yo ahorita tengo 9 sobres disponibles Voy a contar un poco más Para hacer otro video Como ya Anteriormente subí un video Sobre abrir Sobres Mi colección Las misiones Que es lo que estamos viendo ahorita Y la tienda Entonces Vamos a ver Los modos de juego En este En 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 jugar Podemos jugar Dos modos de juego De dos maneras distintas Es decir Podemos jugar Estándar Y Lo que es salvaje Tanto en estándar Como salvaje Existe casual Y rankeado Y los ranks Tanto en salvaje Como en estándar Son independientes Entonces Casual Uno juega Para probar Cartas Para cuando tienes Pocas Cartas Bueno Para probar decks Perdón Tienes pocas cartas Si no tienes Si no tienes un deck Muy bueno Muy competitivo Puedes jugar aquí Para hacer tus misiones Y entre otras cosas Si en este caso Yo ahorita Solamente tengo Cinco decks Son estándars Me gusta jugar Me gusta jugar más Estándar Yo tengo Yo empecé a jugar Desde que inicio Este juego Y pues tengo cartas De todas las expansiones No tengo todas las cartas Pero tengo bastantes Este Bueno Qué diferencia Hay entre estándar Y salvaje Eso lo voy a explicar Aquí en la tienda La diferencia Entre estándar Y salvaje Es que En salvaje Puedes jugar Todas las cartas Que existen Hasta hoy en día En salvaje En estándar Solamente puedes jugar Los últimos Dos años De cartas Si Entonces Los últimos Dos años De cartas Son los sobres O las cartas Que te pueden salir En los sobres Que venden En este caso Hay cuatro sobres Que es la nueva De Journey to Ungoru Está clásico Que es el primer sobre Que salió Al momento que salió El juego Tenemos Minestring of Gangetsal Y tenemos Whisper of the Old Gods Gold Perdón por mi inglés Este Bueno Tú puedes comprar los sobres Con dinero real O con oro Y además También está disponible Para jugar en estándar Lo que son las aventuras Si Entonces Existen más aventuras Ya no Se pueden comprar las aventuras Solamente lo que hay Ahorita en estándar Si no compra Si no Este Si tú Empezaste a jugar Ahorita Solamente vas a poder Jugar carazán Pero si quieres cartas Para jugar en salvaje Puedes crearlas Ahorita hablaré de eso Aquí también en tienda Puedes comprar Héroes Hay uno que otro Héroe que puedes comprar Esto si se compra con dinero Son puras skins No Tiene nada de diferente Si ya tienes O sea Te dan héroes Este Por default Pero si quieres Otros tipos de héroes Pues aquí los puedes comprar Pero igual Esto nada más es para Son puras skins No cambia nada Y no te da ningún tipo De ventaja en el juego Bueno Tenemos la parte de sobres Donde Bueno Tengo cinco De un gorun Uno de los Susurro de los Dioses Y tres clásicos Que voy a juntar más Para hacer un video especial Tenemos Lo de mi colección Aquí les voy a explicar Bueno Aquí voy a explicar Las cartas Existen Dos grandes tipos De cartas Lo que son Spells Y lo que son Este Spirros O minions En inglés Entonces Puedes tener Spells Y puedes tener Minions Los minions O spirros Son los que Tú invocas Y Algunos tienen habilidades Algunos no Las magias Son Cartas Que tienen un efecto Por ejemplo Ahorita estoy en la sección Detruida Este te da Dos cristales De maná Este hace un daño Son spells Si Pero por ejemplo Este es un Es un esbirro Es una bestia La diferencia Entre los spells Es que los esbirros Van a tener Este Su ataque Y su vida Por ejemplo Este es una Dos dos Aguanta dos Y pega dos El daño Que se le hace Durante Este Un turno Se mantiene Toda la partida En otros juegos Este Como entre sus daños Se restauran Al final Del turno Pero en este caso Se mantienen Por ejemplo Si a esta le hacen Un daño En el turno De oponente Y en mi turno Yo le llamo A hacer un daño Por X o Y razón Se muere Ok Entonces Aquí arriba Tenemos Las pestañas De lo que son Las clases Druida Cazador Mago Paladín Sacerdote Pícaro Chamán Brujo Y guerrero Y tenemos Una sección Que es neutral Que son Todas las cartas Estas cartas Todas las clases Las pueden Ocupar Exceptuando Algunas Por ejemplo Esta Que pertenece A un clan Solamente Puede jugar Paladín Guerrero Y Cazador Si Porque Pertenece A un clan Dos cartas Que pertenecen A un clan Solamente Ciertas clases Pueden jugar Las que no Pertenecen A un clan Te pueden jugar Todos Entonces Existen Cinco tipos De rarezas En las cartas Están Las básicas Que no tienen Un círculo Aquí en el centro Esas Las obtienes Jugando Hasta nivel Bueno Obteniendo hasta nivel 20 tus personajes Entonces para obtener Las básicas Todas las básicas Necesitas tener Todos tus personajes Hasta nivel 20 Después de nivel 20 Cada cierta cantidad De niveles Vas obteniendo Lo que son Las básicas Doradas Por ejemplo Esta Que es una básica Pero es dorada Bueno Existen las comunes Que tienen El círculo blanco Existen Existen Las raras Que tienen El círculo azul Existen Las épicas Que tienen El círculo morado Y existen Las legendarias Que tienen El círculo naranja Y aparte Tienen Un dragón Entonces la carta Se compone Del valor Del valor De la carta Es decir Cuanto cuesta Para invocarla O para Jugar el hechizo Su nombre En este caso Se llama Apaches De pirata Su rareza Su efecto En este caso Tiene carga Y además Después de que Se invoca Un pirata Esta carta Sale de tu deck Tiene su vida Su tipo Y su Su vida Su tipo Y su daño Perdón Este tipo No todas las cartas O no todos los servicios Tienen Ahora aquí abajo Pueden ver Que yo puedo Crearla Y puedo Desencantarla Si Para desencantar Me da 400 polvos Y crearla Me cuesta 1900 Aquí no me da Opción de poder Crearla ¿Por qué no me da Opción de poder Crearla? Porque solamente Puedo tener Una legendaria En el deck Si De cada tipo Entonces Si pudiera tener Dos Me dejaría hacerla Pero como nada más Se puede una Desencantarla Si la puedo Desencantar Se pueden Desencantar Todas Menos Las básicas Si Este Se pueden Crear Por ejemplo Esta yo la puedo Crear Esta es Dorada Por eso Cuesta 800 Pero esa misma La puedo crear Cuesta 100 No es dorada Entonces las doradas Valen mucho más Si Es por eso Que se requieren Los polvos Ok 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 Bueno Otro tipo De Modo de juego Es Aventura En este caso Yo tengo Cuatro aventuras Que son todas Las aventuras Que han salido Solamente Se puede jugar En Estrada Carasar En lo que es Este Saber que se pueden Juegar todas Este Para jugar La aventura Se tiene que Comprar Cuesta 700 Oros O en dinero real No se cuanto Cueste Cada semana Y alrededor Son cuatro semanas Comumente De aventuras Puede variar Entonces tiene Normal Tiene Clases Desafíos de clases Y heroico Entonces se juega Solo No se juega Jugador contra un jugador Está la arena La arena Tiene un costo De 150 Oros Entras Te dan tres personajes Tres tipos de clases Seleccionas uno Y te puedes Dar Pues seleccionas Una de tres cartas Que te salen Y así formas tu deck Una vez Teniendo tu deck Puedes jugar Tienes chance De perder tres Una vez perdiendo tres Este Te dan Lo que es tu recompensa Dependiendo la cantidad Que hayas ganado Si Van desde dos Dos cajitas Hasta cinco cajitas En las cajitas Te puede salir oro Polvos Cartas Y sobres Ok Y por último La taberna La taberna cambia Cada Este Cada ocho días Es uno nuevo Ahorita faltan 16 horas Para que Yo pueda jugar En la taberna Y este Y bueno Este es un juego Que tiene Un objetivo En específico Puede ser Ganarle a tu Oponente Pero con Ciertas decisiones Con ciertas clases O con ciertos Jefes de aventura O ganarle un jefe De aventura U otras cosas Es Comumente Son muy divertidas Y comumente No cuestan Hay veces que sale La taberna heroica Que si cuesta Y también te dan Este Bastante Bastantes cosas Y bueno Eso es todo Lo que sería El juego Ahora vamos a ver Como es que se juega Voy a jugar una partida Espero que sea rápida Para que Para mostrarles De alguna forma Rápida Como es que se juega Voy a jugar Estándar Entonces les voy Explicando poco a poco Que significa En si Cada paso Del juego Espero que no sea Un video Muy largo Más adelante Voy a hacer más videos De lo que es Ciertos Y Este video Tiene Apoyo Ok Este Bueno Tenemos La fase La mano Inicial Aquí Nosotros Tenemos que Seleccionar Si nos quedamos Con estas cartas O las cambiamos En este caso Como yo voy a tener La moneda Es decir Yo voy en segundo Lugar El que va en primero Tiene tres cartas El que va en segundo Tiene cuatro cartas Y además Una carta de moneda Que te da un cristal Adicional Solamente un turno Y bueno En este caso Como mi deck Se trata de Bajar Con town O con protección Este Voy a quedarme Este Tienes tiempo Para todo Tienes tiempo Esperando Que el Que el oponente Decida En la parte De aquí arriba Tenemos al Nombre Y el rango Del oponente Aquí abajo Mi nombre Y el Mi rango Si Todo esto Que ven aquí Que pueden Trabajar con él Simplemente Es visual No pasa nada Por ejemplo Yo voy a activar Este spell Que es una misión Al inicio Al inicio Tenemos Cada turno Vas subiendo Uno de cristal Al inicio Tengo cero de cristal Mi turno Uno de cristal Su turno Le aumento Uno de cristal Y mi turno Dos de cristal Y así sucesivamente Si Esta Se ve aquí Es la habilidad Del personaje En mi caso Soy guerrero Me da dos de armadura Esta es la habilidad De mi oponente Que es un chamán Y en su caso Le da Uno de cuatro Totems diferentes Ok Entonces ya Paso el turno Ok Ahora lo que yo voy a hacer Voy a bajar este Este es un esbirro Que vale dos Tiene uno de ataque Aguanta cuatro Y su habilidad es Cada vez que le peguen A un esbirro Mío Me va a dar Uno de armadura Ok Ok El invocó un totem Con su poder de héroe Invocó A este Que se llama Collet of Pain Que cada vez que Le hagan daño Va a robar una carta Como todo juego De cartas Robar cartas Es importante O le da ventaja A este Al oponente O a quien jale las cartas Bueno yo voy a bajar este Que es un Town Voy a hacer un daño Por ejemplo Ahorita le pegué Eso significa Que ya le quedan Veintinueve vidas Si yo le Logro bajar esas Veintinueve vidas Sin que el se cure Voy a ganar Este esbirro Tiene una habilidad Que se llama Town O protección Es decir Este no me pueden pegar a mi Hasta que destruyan Este esbirro O que le quiten eso Y además En el turno de mi oponente Tiene más dos de ataque Mi misión Es invocar Siete criaturas Con esta habilidad Que se llama Town Entonces Lo que yo voy a hacer Voy a invocar Entonces ahorita el juego Está un poco lento Porque pues Nadie se hace daño El baja Un 3-0 4-5 Que es raro Que le cuesta 5 cristales Cada vez que tú juegas Bueno yo tengo ahorita 5 cristales Yo juego Por ejemplo Este vale 3 Este vale 4 Y este vale 5 Si Cada vez que yo juego algo Mis cristales se apagan Y ya nos puedo usar Hasta el siguiente turno Si Entonces por ejemplo Ahorita Que voy a hacer Puedo Está llenando todo De esbirros Y eso no está bien Yo creo que le voy a tener Que hacer jalar una carta Pero voy a quedar Muy expuesto Y bueno Este Caba de mencionar Que yo no soy un experto No No Hace mucho Que no jugaba Está bien Está bien Tiene que limpiarme este Que me va a pegar Con este Este Reduce el coste Dos El coste De mis esbirros Dos Si Tiene que destruir Yo estoy casi seguro Que va a destruir Este portal Ok Ok Hace dos años Ya está Bien Está bastante Bien Me late Me late Casi Adiós Ahorita vamos a intentar Limpiar Y bueno Este Para no ser más largo El video Aquí le voy a dejar Si no van a ver Si gané o perdí Posiblemente lo ponga Al final Espero que les haya gustado Si es así Dejen Pulgar arriba Si tienen alguna duda Dejen un comentario Voy a procurar Subir más videos Voy a procurar Subir más videos De lo que es Hearthstone Si es que Gusta Este video Claro Si tiene bastantes likes Entonces Muchas gracias Y pues Nos vemos Pronto Perdí Perdí